Gustavo Guidi, uno de los referentes de Náutica Pueblo. Gustavo, excelente día hoy para aprovechar el lago, para navegar, para disfrutar. Hola, qué tal, buenos días. Bienvenidos nuevamente, bienvenida a toda la audiencia. Y sí, acá estamos con un día espectacular. Venimos con los últimos 4 o 5 días con muy buena temperatura. Lo único que falta es que la gente se anime y venga a navegar, ¿no? Bueno, ¿por qué que se anime? Si está todo dado, hay seguridad, las embarcaciones son de las mejores. Incluso, decíamos, tiempo de descuento, porque hay grandes ofertas. Sí, sí, una forma de decir que se anime es el sentido de que venga a visitarnos. Nosotros estamos dentro de lo que es el Parque Nacional Lagopuelo, pero también lo que es Lagopuelo y la comarca tiene un montón de lugares, los cuales el turista que pasa por la Ruta 40 o quien ingresa a esta zona lo puede disfrutar. Y bueno, si hablamos de descuentos, venimos con unas promociones muy lindas. Los últimos dos fines de semana, los últimos dos domingos, con la embarcación Río Arrayanes, hicimos una salida a 18.30 horas a Paraje El Turbio, donde desembarcamos y la gente tuvo la posibilidad de pasar entre 30 y 45 minutos tomando mate, visitando la Seleccional de Parques. Y te vuelvo a repetir, por más que la primera salida de un poco de viento, se disfrutó mucho y con la embarcación prácticamente completa las dos salidas. Bueno, excelente noticia, ¿no? Porque, bueno, estábamos hablando un poquito fuera del aire, que la temporada viene como todo el mundo ya lo comenta, ¿no? Y es bueno que llenen una embarcación. Sí, mirá, se toma como ejemplo, como venimos pregonando siempre, que acá lo importante es que la gente de la comarca conozca para que sea la mejor difusión que podamos llegar a tener. El precio que nosotros hicimos fue un 50% del valor, o sea que de 1.100 pesos el pasaje al turbio salió 500, y lo mismo va a ocurrir este domingo, 11.30 horas, con la embarcación CEUS, una embarcación abierta para 44 personas. Vamos a hacer domingo, 11.30 horas, límite con Chile, con desembarco y con guiada, hasta conocer lo que serían carteles de finalización de territorio argentino, ingreso a Chile, vamos a ir hasta Lito Fronterizo, de ahí bajamos al río Pueblo y remontamos río Pueblo arriba hasta Los Rápidos, cruzando por una pasarela, subiendo el mirador de Los Rápidos del río Pueblo y volviendo al muelle de Los... Ya no es un paseo lacustre, esto es una excursión completa. Es una excursión completa por solo 500 pesos, y estaría buenísimo porque tanto los residentes en Lago Pueblo, como la gente de la comarca y todo turista que venga, va a pagar por única vez 500 pesos el paseo. Bien, ¿y los menores igual? Sí, sí, en este caso todos pagan 500, es un precio que se cerró así, lo van a poder disfrutar y sé que les va a gustar. Ya tenés la mitad de eso, lo tenés en seguros. Es lo que pasa, o sea, no es porque uno haga una promoción va a dejar de pagar el seguro, va a dejar de pagar los impuestos, en esto sigue corriendo todo, como si el precio fuera el real. Lo importante de esto es que la gente lo pueda disfrutar. Bueno, Gustavo, ¿a qué número se puede comunicar la gente? Por ahí hay algún contingente que está viniendo desde la costa o de algún lugar, o una familia grande, son 7 u 8 y quieren comunicarse para ver cómo pueden arreglar el pago. Mira, nosotros en estos momentos contamos con el Facebook que es Nautica Pueblo y el número de teléfono es 294-493-6162. Es el teléfono que tenemos en nuestra oficina. Gustavo, aparte están haciendo varias excursiones, no solo al Turbio, a Los Guitos, hay otras más. Sí, nosotros contamos todos los días, 13, 30 y 17 horas, el paseo de las Bahías con la embarcación Rural Allanes, capacidad para 60 personas, es límite con Chile sin desembarco. Y de regreso pasamos por Bahía Manza y Cascada Escondida. Hay que aprovechar estas promociones, es terrible. Para el residente, tengan en cuenta que es como que pagan como jubilados o menores, o sea, en cualquiera de los paseos va a tener descuento. Y todos los días, a las 15 horas, hacemos límite con Chile con desembarco. Para todos aquellos que se arrimen, todos los días repartimos un voucher con un descuento de un día para el otro, o sea, ustedes pasan hoy, se lo pueden llevar para mañana, de 150 pesos de descuento por persona en cualquiera de los dos paseos. ¿Qué implica eso? Que aquella persona que ingresa al Parque Nacional y tiene que pagar 140 pesos, nosotros con ese descuento de 150 pesos por día le regalamos la entrada al parque. Igual ya no están cobrando, o sea, que se ahorran un billete, te digo. Sí, sí, bueno, esa es otra cuestión, pero hasta ahora lo vinimos haciendo para que la gente tenga la posibilidad de ingresar y salir al parque las veces que quiera. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Gracias a ustedes. La palabra de Gustavo Gui.